Acido en vivo, para toda la gentita Con un cover, ahí está Alex, el líder de la banda Soliste, porque no hay integrantes Carreta Perú, Carreta Perú Carreta Perú La Ruta Perú Y ahí vamos con el temita Miren el estilo La primera, solo, solo La Baca, el Dale, hombre Los zapatos, el menino de chino Los barras, los R.J. Todos los lindos chupan Chupando en la chaca del grito Todos los días también Con un pleno, preparamos Y la vamos con el Chumale Chupando en la chica 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 ¡Nos, no! Suena como el tejerador. Con contrato... Tu madre... Nada que es incontrato. Es que es ácido. Ácido, vale, relajate y cita un par, relajate el record ¡Gracias! Miren, miren que hacás un patrón ¡Canta, canta! ¡Cor Foi par Conquitante! ¡Miren Anセ! ¡ PSicie, puro para mí! ¡ hundred apólighto! ¡ Streete! ¡Canté Una accompanimentación enosing until álbum! ¡iała tu patrón! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ejo! ¡Un dedo! Todos a la cima, todos tienen que estar Tienes que hacer ganas, todos van a llegar a la cima ¡Llevaro! ¡Llevaro! El pobre hace rico, el rico hace raro El rey en la gloria, la gloria y los marcos de su región ¡Llevaro! ¡Llevaro! ¡Vamos, Llevaro! ¡Llevaro! ¡Bam! En la radio FM, chupac Quedan las palabras ahí, después de su mano ¡Llevaro! ¡Llevaro! ¿Dónde está el maldito? No te ayudo por si acaso Acá está el tabarracho el hombre, el tabarracho ¡Llevaro!